¿Qué es la meditación? La energía está unida a la mente o al corazón. De hecho en el oriente se dice mente-corazón, no se diferencia entre corazón y mente. Entonces es importante desarrollar esa capacidad de observación y a través de observar los aspectos corporales uno puede desarrollar esa capacidad de observar, permitir las emociones. Gracias.